¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix. Si hoy, amigos y amigas, vamos a reaccionar a un vídeo, a un trailer de, en este caso, el Battle Pass, el pase de temporada que viene con esta nueva temporada Solar Raid, que como ya sabéis, pues bueno, quedan ya cuatro días para que salga de manera oficial el día 6 de diciembre, estará disponible para toda la plataforma. Si hoy, en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver el vídeo en el cual lo presentan con una pequeña historia, con un pequeño trasfondo detrás, y aparte, pues obviamente, deciros también de que esto ya lo enseñaron el día de ayer, por el hecho de que, bueno, aprovecharon que Rebusix cumplió siete años y lanzaron este vídeo. Así que vamos a echarle un vistazo, vamos a ver cómo está, y en este caso el título es Rebusix sigue, Solis se infiltra. Vamos a llegar, vamos a ver qué pasa. Está subtitulado, ¿vale? Vamos a leer. ¡Arroba el material de Nighthaven, tú! ¡Esta es Kali, amigos! ¡Increíble! ¡Ojo! Esa es Solis, o sea... A lo mejor se ha infiltrado, bueno, lo dice el título, ¿no? ¡Lo dice el título, no! ¡Uuuh! ¡Ojalá existe eso la habilidad, ¿no? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ahata! ¡Alguien mató la ordenanza de Nighthaven y está vendiendo, ¡jáperchando nuestra operación! ¡Nos sabemos, pero no significa que te vas a empezar una guerra con él. ¡Oh, Dios! Tenemos la escuadra perfecta para ello Raid Hammer Hablamos de una nueva escuadra Amigos y amigas Literalmente te han presentado con este vídeo Una nueva escuadra que como ya sabéis Para esta temporada solar Raid Ghost Ice es la nueva escuadra que se une a Rainbow Six A día de hoy tenemos a Nighthaven A día de hoy tenemos a World War Liderado por Doc Nighthaven liderado por Cali Y Ghost Ice liderada por Caveira Pues bueno, en este caso el martillo rojo El martillo rojo Raid Hammer Martillo rojo tú Liderado supongo por Sledge ¿No? Eso ya lo vimos incluso en el panel Donde estaban todas las pegatinas y todo pegadito Veíamos a los capitanes de estas escuadras Y por lo que parece la próxima escuadra que vendrá con la próxima temporada de este año 8 Pues tendremos en este caso Una escuadra llamada Red Hammer Tú, guapísimo el vídeo La verdad me gusta Me gustan mucho los vídeos que hace Ubisoft Sobre este tipo de cosas Siempre me han gustado demasiado Ya sabes que siempre debo lo mismo Pero la verdad siempre me ha gustado mucho Cómo hacen este tipo de vídeos Cómo realmente le dan una pequeña historia Hay una pequeña historia detrás De Rainbow Six Y la verdad que lo hacen genial Sinceramente Nunca me he imaginado Nunca me imaginaré Una campaña de Rainbow Six Pero si la hacen Yo sé que va a ser una campaña Muy pero que muy guay Vamos a ver otra vez el vídeo La verdad Es como raro ¿No? Porque realmente es como que se llevan bien Obviamente se conocen ¿No? Cali El equipo de Nighthaven Con el equipo de Ghost Ice Liberado por Caveira Como viene dicho antes Pero me he pensado que se llevaban peor En el sentido de que literalmente No hablasen entre ellos O incluso la matasen en ese sentido O aunque bueno ya me entendéis La matasen Quiero decir Me entendéis ¿No? Que se llevaban peor Por así decirlo Pero es como que se conocen muy bien Y que aparte Pues realmente hay un mínimo de trato Por así decirlo ¿No? Pero me gusta Es un vídeo muy guapo la verdad Es un vídeo muy chulo Es como que principalmente Se basa en eso ¿No? En que han robado el material de Nighthaven Pero el material de Nighthaven No lo ha robado Ghost Ice Entonces ¿Para qué viene Caveira Y para qué viene Solis A pegarse contra Cali? Es como un poco raro ¿No? Tipo Porque Cali lo dice luego ¿Sabes? Claro que entre ellos está Solis Que es la que se ha infiltrado Es como que se conocen ahora Fijaos ¿Lo ves? Bueno Obviamente aquí no sabe que es Solis Pero cuando lo ve Lo siento Cali Tengo órdenes de retenerte aquí Está guapísimo el vídeo Quiero decir Me mala mucho Como enseñan a Solis Y demás No sé Me parece la polla la verdad ¿Y quién te ha dado esas horas? Es como que Realmente hay un trato ¿Sabes lo que te digo? Fui yo en este caso Cabrera Pero es como que literalmente Cali es Jesucristo Literalmente le suda la polla Que nada Que la estén cogiendo Y tal Le suda la polla Le mete un cabezazo a Cadire Y bueno Se quita del medio ¿No? Bueno Esto ojalá Lo haga la habilidad de Solis En el juego Cosa que no va a hacer Obviamente Bueno Esto supongo que es por el Por el tema de tal Vale Perfecto Supongo que será alguien Que Creo que Se enseñó en un vídeo atrás Pero no me acuerdo muy bien Quién es esta chica de aquí La verdad Hay que robar el equipo De Nighthaven Y lo está vendiendo Poniendo en peligro Nuestra operación Pero es como que Nuestra operación El sentido Nuestra operación ¿En qué sentido? ¿En Nighthaven O en Red Boy? En general Quiero decir La operación ¿En qué sentido? ¿Estás hablando de tu equipo? Porque no tendría sentido Entonces que estés hablando De tu equipo Cuando literalmente Estás con una escuadra Completamente diferente A tu equipo Por así decirlo ¿No? Esta operación Queda en manos De Rainbow Es que yo creo Es que yo creo La operación A lo que se refiere Con la operación Es a todas Las escuadras En general ¿No? Es lo que Es lo que Nuestra operación Es lo que Me suena a mí ¿No? La operación Son como Todas las Las escuadras Por así decirlo ¿No? A lo mejor No A lo mejor Me estoy fumando Un porro Pero puede ser ¿Qué es eso? Jeopardizando Nuestra operación Sabemos Pero eso No significa Que tengas que Empezar una guerra A lo mejor Ah Te vas a partir Ah Esta es la operación Ahora No creo Que esta ahí Te sirva Tu cuchillo De niño A mi siempre De alma Que no 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 Te vas a ir Contra Muy Luzas Guas Tenemos La escuadra Perfecta Para eso Buah Es que presentan Una nueva Escuadra Y se la Puto suda Es increíble Bueno pues nada Amigos Perfecto La verdad Muy guapo A ver Del tema del battle pass Del tema de la nueva temporada Además Aquí no han enseñado Una puta mierda Pero oye Está muy guay La verdad Está muy guay Porque nos confirman Una nueva escuadra Que se viene Para esta primera temporada Este año 8 Cuando lo enseñen Tendréis toda la información Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Muy guapo el vídeo Lo repito de nuevo Ubisoft Se le da muy bien Hacer este tipo de vídeos Y se le da muy bien Hacer una historia Detrás De todos los personajes De este rollo La verdad Que está muy Pero que muy guay Como digo Dejadme opiniones Aquí abajo En los comentarios Y nos vemos Nos vemos en la próxima Chao Chao Así que ya